Voy a hablar del fusible térmico, el protector térmico, como tiene diferentes nombres, muchas veces lo llaman de diferentes formas, no importa. Sin embargo, en los ventiladores, normalmente, ya sea que venga así el fusible, o de la otra manera que les voy a enseñar ahorita en la imagen, lo van a ver. ¿Qué es lo que pasa si lo ponen directo? O sea, simplemente pueden unir cualquiera de las dos patitas, pueden ver que tiene dos patitas de metal, van a unir las dos, y eso es todo. O sea, ahí quedaría directo, rompen ese, lo pueden quebrar con una pinza de corte, una pinza normal, cualquier pinza que lo pueda romper, lo pueden quebrar, y pues prácticamente lo van a unir. Sin embargo, ¿cuáles son sus desventajas de ponerlo directo ahí? Si lo ponen directo, y los bujes están dañados, lo más probable es que probablemente no dure mucho y se queme el ventilador, ¿por qué? Porque, pues está directo, si se está forzando, el ventilador sigue trabajando hasta que definitivamente quema, echa hasta lumbre a veces. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Si el ventilador, por lo contrario, está trabajando muy bien, simplemente se está volando los fusibles muy rápido, sin estar amarrado, sin tener ningún tipo de sobrecalentamiento al motor. O sea, que no noten que se calienta de volada bastante. O sea, no tibio, porque tibio es lo normal, se podría decir, entre tibio, un poquito calentito, pero muy ligeramente más alto de lo tibio. O sea, se podría decir que entre tibio es lo normal, que debería estar el ventilador. Si el ventilador se está calentando demasiado, entonces, y está volando los fusibles, entonces, tienen que ver eso. Ponerlo directo no es algo que yo aconseje, ya que el térmico no es necesario comprar uno. O sea, pueden agarrar un pelito del mismo cable del ventilador para unirlos, un solo pelito del mismo cable del ventilador que tengan. Y lo van a unir de cada lado, y lo van a encintar, o lo van a soldar, como ustedes vean. Pero no lo van a soldar, porque obviamente es muy delgadito, y es muy probable que, pues, no lo puedan hacer. O a veces, si tienen buena experiencia como yo, entonces lo pueden hacer. Pero no es necesario, simplemente lo pueden unir, darle vuelta hacia el lado contrario para que quede bien ajustado y que no se vaya a salir. Y lo encintan, y después vuelven a poner todos sus cables, los enrollan, y le ponen un cincho, o lo amarran, como ustedes vean, al motor, para que prácticamente los cables no queden sueltos, y pues no se vayan a romper. ¿Pero le afecta en algo estar directo? No, al contrario, puede ser que funcione mejor. Si se sobrecalienta tantito, a manera de que no le afecte, pues no se va a volar a cada rato, ¿me explico? Pero, pues, tiene esas desventajas, como les digo, se puede quemar. Tiene ese gran riesgo de que se puede quemar. Sin embargo, pues, duran bastante. Ahora, lo que les puedo decir es, no sean huevones, y córtenle un pedazo de cable, más o menos a la altura de medio dedo aproximadamente, de largo, y lo van a unir. Y ya, eso es todo. No sean huevones, es muy fácil de hacer. Y solamente van a ocupar un pelito de ese cable, de la mitad del dedo, y lo van a unir, es todo. Ya he explicado esto en otros videos, así que vean.